¡Súbete! ¡Sáquate los vasos premidos! ¡Pipa! ¡Pipa! Mira la abuela, la abuela, la abuela con la bata, mira otra tipa del coche. Mira la señora, la señora, ¿eh? ¡Pipa! 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 Mira cómo voy, mira, mira. ¿Sí? Mire, ahí, ese es el papá de los niños. Ah, vale, vale, ahora hablamos con él, gracias. ¿Puedo acercar que te meto un porrazo? Le aviso, le aviso a usted que como siga dañando propiedad pública voy a llamar a la policía, ¿eh? ¡Eh! ¡Pues toma a esta, gilipollas! ¡Tira! No me obliga a estar poniendo un porro de esto, ¿eh? ¿No lo quiere ver usted? Como me toquen los cojones, tira para afuera. Tira. Tira. ¡Tira, pelea! ¿Qué tires? ¡Vete a bailar! ¡Apuesto por el policía! ¡Apuesto 100 pago por el policía! ¡Vete a bailar por ahí! Me está dando algo. Me está dando algo. Tranquilo, tranquilo. Gustavo me está dando algo. Tranquilo, tranquilo. Respira por la nariz y échalo por la boca. Me está dando algo. No, respira, respira. Es que son otras costumbres, Conway. Para, para, para el coche, para. Mira, estamos en... ¿Quieres tumbarte un rato? Para el coche, para. Mira. Para el coche, me está dando algo. Ven, túmate un rato. Espera, 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 espera. Respira, respira. Fúmate un cigarrito. Me estoy mareando, me estoy mareando. Ya, 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 sí te entiendo. Me estoy mareando, Gustavo, me estoy mareando. Sal y fúmate un cigarrito. No puedo, no puedo, no puedo. Sal, sal de aquí fuera, que te da el aire. No puedo, me va a dar algo, Gustavo, me está dando algo. Pero, pero sal del coche y fúmate un cigarrito. No me pongas nervioso, coño. Vale, pues bueno, pues quédate en el coche. Fúmate un cigarrito. Eso es. Aquí, en la naturaleza. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Te juro que no puedo, Gustavo, no puedo más. Ahí. Ahí está. Que me da algo, que me va a dar algo. Yo creo que lo que a ti te falta es un poquito de diversión con güey, coño. Siempre estás muy centrado en el trabajo y demás. Yo creo que te falta pasarlo bien. Y pasarlo bien no es hacer el imbécil como estaban haciendo esos. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno. Dejarte llevar un poco. No hay mucho trabajo. No llega ni una alerta. Igual habría que hacer otras cosas. ¿Cómo que? Bueno. Vale, estoy más tranquilo. Vale. No sé si contarle lo de las bromas. Mira que me esfuerzo, Gustavo. Lo de reírnos de Jimmy, la verdad. Estoy por decírselo. Mira que me esfuerzo. Mira que pongo de mi parte. Mira que estoy poniendo mucho de mi parte antes. Mira. Casi se me va la puta cabeza. Otra vez. Yo creo que estás muy enfocado en el trabajo. Piensa que tú no has parado nunca de trabajar. Vienes de los santos directamente. ¿Pero te he hecho socio? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que no te he escuchado. Me has llamado, ¿no? Ay, Dios mío. No, no, no. No te hemos llamado. Ah, pero... ¿Aquí son tus socios o qué? Sí, igual trabajan en lo mismo. Y por eso son socios. Pero eso, lo que te decía. Tú no has parado de trabajar nunca. Vienes de los santos. O sea, es un problema con Londres. Otra forma de vida. Yo creo que todo te está superando, la verdad. Es normal, ¿eh? Te está superando. Claro, pero es normal. O sea, no te culpo. Es algo lógico. Mira, Gustavo. No es el trabajo lo que me está superando. Es el nivel, el calibre de anormalidad con el que tengo que lidiar todos los putos días. Todos los días. Sin excepción. No hay día donde no lidie con un puto anormal. Ese es el problema. Que hay mucho anormal de carrito. Pero que van sin carrito. Ese es mi puto problema. Ya. No, no, no. Si yo te entiendo más que nadie. Hay tanto puto anormal que podría montar un museo de anormales y me forraría los cojones. Yo es que cuando... Cuando me pasa eso, porque yo a veces también me agobio, como tú. Yo hago... Un tipo de terapia muy personal mía. ¿Qué? ¿Alinearte los putos chakras? No. Le toco los huevos a la gente llamándole por teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Es algo que me funciona, de verdad. Me lo recomendó un terapeuta en Los Santos. Y es una manera, bueno, de desfogarte sin hacer daño a nadie realmente, porque tampoco haces daño a nadie. Entonces, yo de vez en cuando cojo el teléfono y, bueno, llamo a alguien... ¿Sabes? La ligo un poco, por teléfono. Deberías probarlo un día. A ver si me entero. Sí. Para desfogarte... Sí. ...coges tu teléfono... Ajá. ...y llamas a gente. Sí. Por ejemplo, últimamente, ¿sabes a quién he llamado? A Jimmy. Lo conocimos en una barbacoa. ¿Lo recuerdas? Claro que me acuerdo del... El otro día lo llamé como... Como si fuera una señora. Y, de verdad, hacía tiempo que no me reía tanto y me sentía de mejor humor cuando acabé. De verdad. Le dije que era una señora y que no me llamara más. Y él me decía, coño, pero si yo no te estoy llamando. Entonces yo le gritaba, no me llames más. Una tontería. Que tú dirás, coño, qué tontería, pero de verdad te sientes bien después. ¿Y a quién he hecho daño? A nadie. Deberías probarlo. No me puedo creer que seas igual de gilipollas. Bueno, es que yo creo que cada día soy más gilipollas. Punto anormal de carril. ¿Cómo que llamar a la gente y hacer bromitas? Sí, sí. De hecho, es una experiencia maravillosa. Deberías probarlo un día. Vas a rejuvenecer. Vamos a probarlo. Te faltan huevos. ¿Te faltan huevos? Te faltan huevos. ¿A quién coño llamo? Vale, vale, no, no, no. Mira. Es que estamos... Vamos a un sitio más seguro, ven. Os lo prometo por mi hermana pequeña que yo esto no lo he hablado con Reborn. Lo juro por mi hermana pequeña que se muera ahora mismo. A ver. Vamos a un sitio para un poquito más que no estemos ahí en la puerta de un hospital. A ver. A ver.